Eduard Málaga Trillo, profesor e investigador principal en neurobiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia para que nos ponga al alcance de en qué estado se encuentra el desarrollo de esta prueba rápida molecular. Buenas tardes, señor Málaga. Buenas tardes, Sánchez. Buenas tardes, Cristian. Un saludo grande desde la Universidad Cayetano Heredia, por favor, y también a todo vuestro público. Sí, por favor, coméntenos en qué estadio se encuentra. Entendemos que ustedes van avanzando en el laboratorio y están a la expectativa, sí, también de algunos procedimientos que se tienen que dar desde el Instituto Nacional de Salud. Correcto. Como yo expliqué anteriormente, luego de la producción del prototipo, no de la producción, de la generación de este prototipo, tiene que ser validado en dos fases. La fase 1, que es con las muestras que el INS ya nos entregó, está a punto de ser terminada, estamos terminando los últimos detalles, escribiendo el reporte, porque eso tiene que ser publicado en un reporte oficial o una especie de artículo. Esperamos tener eso esta semana. Y luego viene, por supuesto, a ir anticipándose a la segunda fase de la validación, que ya es con una prueba de campo más grande, con un mayor número de muestras. Esta, como ya se ha venido comentando, no ha habido realmente una respuesta clara acerca de cuál es el proceso que tenemos que seguir para validar, y la razón para eso es que es un proceso nuevo. Esto no ha sido hecho antes. Entonces, he tenido, esa es la novedad, que la semana pasada, el viernes, he tenido una reunión con la viceministra de Salud, Nancy Serpa, y el doctor Víctor Suárez, del INS, justamente para conversar este tema y ver cómo salimos en el trampaque. Entonces, la idea, la propuesta ha sido que este viernes vamos a tener una reunión con todos los científicos involucrados en el desarrollo de pruebas moleculares, no solamente nuestro grupo, porque como sabrán hay varios más. La UPC y el INS, ¿verdad? Sí, la UPC y el INS, también la empresa IBT, hay un grupo en Tumbes, está también en la UPC-H, está Mónica Pajuelo, hay varios grupos que están trabajando en cosas parecidas. Entonces, la idea es que se ayude a todos y no solamente a un grupo, y este viernes esperamos proponer una hoja de ruta para la validación que sea consensuada, en la que estemos de acuerdo tanto el INS como los investigadores trabajando en estas cosas, y que la DG-MIT luego ya la procesen directamente, ¿no? Así que vamos avanzando, vamos abriendo camino, como dicen, el camino no estaba hecho, pero se está haciendo sobre la marcha, y esperamos que después de la próxima semana haya alguna novedad sobre cómo hacerlo. Una vez que nos digan cómo hacerlo, pues empezaremos, obviamente. Ese es el estado. Ok. Eduard, quiero entender una cosa. Entonces, de alguna manera lo que nos planteas es que tenemos que elaborar una ruta, una carretera, porque claro, hay distintos vehículos para, finalmente, llegar a la meta, que es tener este tipo de pruebas moleculares seguras para detectar el coronavirus. Pero tampoco se trata de, una vez que yo tengo la carretera, esperar a que todos los carros estén listos para partir. Hay unos que ya tienen motor, ya tienen llantas, ya tienen freno, y una vez que les ponga la carretera tienen que salir. No me puedo poner en plan, no, que todos estén preparados para recién partir. Entonces, eso queda claro que es así, porque entiendo que la tuya es de las más avanzadas. Bueno, la de tu equipo. Entonces, lo que necesitamos es, claro, definir la carretera, pero la pregunta es si ya había un carro que estaba listo para andar por esa vía, ¿por qué la vía no se ha hecho antes? Pero bueno, es correcto lo que yo digo, va a estar la vía, pero las que están más avanzadas van a poder andar por ella de una vez. Sí, 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 todos van a avanzar a su ritmo. Lo importante es que las reglas van a estar claras para todos y quien llegue en el momento en que llegue va a poder trabajar. Nadie va a tener que esperar a nadie, es la idea. Eso. Y es también importante recalcar que estas reglas se han ido, o sea, hay precedentes, ¿no? Se ha trabajado en otros países, principalmente en Estados Unidos, en Europa, en Asia. O sea, hay ejemplos de protocolos de validación que se han hecho de manera urgente con la emergencia y vamos a tomar esos modelos. No estamos completamente a ciegas, o sea, tenemos propuestas, tenemos ideas, pero lo importante es que para que esto valga, para que el Estado lo certifique y que en mí lo certifique, tiene que haber un camino claro, porque si no, no puede ser pues hecho cada quien de acuerdo a su criterio, ¿no? Esa es la importancia de lo que se está haciendo ahora. Ese era un poco mi temor, ¿no? Como que se escoja a quienes yo quiero nombrar ganadores y, por lo tanto, espero en hacer el camino, las reglas, porque quiero que llegue un poco de politiquería que finalmente no debería poder o no debería haber en estos momentos. ¿Me equivoco cuando digo que la tuya es la más avanzada, Edward? Yo tengo la impresión de que es la más avanzada, efectivamente. Ok. Ahora, déjame ser un poco duro, porque esto ha demorado. Esto, o sea, quiere decir que hemos pasado por la primera etapa de que con la prueba que ustedes han desarrollado, poder confirmar con unas pruebas que ya se habían hecho, que efectivamente los resultados con las pruebas realizadas, las moleculares, y con las que ustedes han desarrollado, más o menos un alto porcentaje salía igual. ¿Es correcto? Esa es la idea, claro. Ok. ¿Eso ya se hizo con las 100 pruebas que se iban a hacer inicialmente? Eso es... 300, creo que eran. No, ahorita son 100. Esas 100 ya han sido verificadas y estamos terminando nuestra propia validación. Como te decía... Ok, todo ok. Y luego que se tiene que pasar ya la prueba de campo, ¿verdad? Es decir, hacer pruebas en el campo con ambas, con las moleculares que ya conocemos y con las tuyas. ¿Cuándo calculas que se va a poder hacer eso para ir avanzando con la validación y que finalmente Dijemid pueda decir, bueno, ya, señores, pasen a producción, que esa es otra historia? Claro, claro, mira, nosotros, como te digo, vamos a presentar este protocolo, esta propuesta, el protocolo de validación, y si todos estamos de acuerdo, el Dijemid la procesará, imagino que en cuestión de días o semanas o pocas semanas deberíamos tener ya una respuesta clara. Correcto, pero... Ya empezaron a hacer la práctica con algunos que tienen positividad en COVID-19, con otras pruebas para hacerlas con los de ustedes, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí. Eso lo vamos a reportar esta semana. No quiero dar adelanto porque hay un par de novedades interesantes, pero vamos bien, vamos bien. Usted en algún momento señaló que nuestro país no está preparado, si mal no recuerdo, fue usted quien dijo que no estaba preparado de pronto para avanzar adecuadamente con o dar el impulso a personas o equipos como el de usted que están tratando de hacer un avance científico. ¿Nota alguna diferencia en el apoyo, el anterior líder de la cartera con la señora Mazzetti? Mira, está tocando el punto clave. El Perú no está preparado. Entonces, esto va mucho más allá de las personas. No hay un sistema de innovación que recoja los aportes de la academia y los conecte con la empresa y produzca un resultado útil para la sociedad. Eso está de una manera muy incipiente, un estado muy incipiente en el Perú. En cuanto a los dos ministros, pues, con el ministro anterior tuvimos dos reuniones. La primera fue más protocolar. La segunda fue, bueno, vamos a podernos a trabajar. Y a los pocos días hubo el cambio de cartera. Entonces, lamentablemente no nos sirvió de mucho. Con la ministra Mazzetti no ha habido una comunicación directa. Entiendo que está muy agobiada, muy ocupada con las urgencias del tema, que son también comprensibles. Y por eso es que hemos solicitado la cita con la viceministra, que nos ha atendido el viernes pasado, y hemos retomado este camino con ella. Entonces, si hay un apoyo, si se está canalizando el interés, así, por supuesto. Claro, uno pensaría que lo normal es... Si ustedes no empujan... Exacto, pero uno pensaría que los regulares, si ya veo una opción práctica allí mismo, y que evidentemente va a costar menos, incluso también, y nos va a poder acelerar el proceso de testeo, voy y los apoyo. No espero que ellos estén convocándome necesariamente. Por supuesto, pero veamos lo que está pasando con todas las iniciativas privadas que tienen que ver con aportes científicos o tecnológicos a la pandemia. Lo mismo pasa con ventiladores, tratamientos de urgencia. Es decir, no hay una capacidad de ir, por supuesto, y recoger esto y convertirlo en realidad. Eso no somos capaces, debemos aceptarlo, más allá de las personas, sin mi convencimiento personal. Eduardo, ¿eso pasa en el Perú o crees que está pasando en muchas partes del mundo? O al revés, más bien, vemos que con envidia que en otras partes del mundo, como hay una cultura de la alianza entre ciencia y empresa, pues los avances son mucho más rápidos para ir sacando cosas que puedan hacer la vida un poco más llevadera en esta situación de pandemia. Hay diferencias, Cristian, no solamente en la academia y la empresa, sino en el rol del Estado. En los países desarrollados, esto no es un problema. En los países desarrollados, se genera un invento, un prototipo y rápidamente está disponible. En nuestra región, obviamente, el apoyo a la ciencia es mucho más limitado. En el Perú es paucérrimo, pero tenemos el ejemplo, por decirle, de Argentina. Argentina ha apostado, no necesariamente en la empresa privada, sino mucho más en el Estado. Ha hecho la ciencia una política de Estado y por eso el tema de las pruebas ha movido mucho más rápido los diagnósticos. Entonces, sí es posible, sí es posible en realidad como las nuestras hacerlo, pero se necesita claramente una decisión política y también un pequeño golpe de timón al sistema de compras, adquisiciones, de regulaciones del Estado que son los que frenan la velocidad de estos procesos. Y entendemos que ustedes incluso han sido atractivo el proyecto de su equipo para otras naciones, incluso no muy lejos del Perú. Sí, Eduardo, y perdón que complemente a Fátima. ¿Por qué no? O sea, no es un tema de patriotismo como yo lo veo, ¿no? Porque finalmente el patriotismo pasa por, digamos, desarrollar algo que va a poder servir a todos los peruanos, pero también al resto del mundo. En el Perú tenemos ese problema. ¿Por qué no aceptar una propuesta de Chile, Colombia o la Argentina? Y una vez que se valide y se produzca, pues traerlo como primer país, además del que lo desarrolla, al Perú. Bueno, creo que efectivamente habría que considerar la posibilidad si es que nos estancamos y no llegamos a mucho nacionalmente. Estamos haciendo lo imposible, Cristian, créeme, lo imposible. O sea, imagínate lo malamente imposible por sacar adelante esto, pero claramente es una posibilidad poner un punto de quiebre, un punto de corte y decir, mira, si hasta acá las cosas se complican. Eso sería hasta cuándo? Lo hacemos junto con otra empresa. No te lo puedo decir en este momento porque estamos asumiendo que las cosas van a salir. Yo creo que el próximo nudo podría ser la siguiente fase de validación. Si la siguiente fase de validación no se concreta, por este tipo de temas se podría validar en otro lugar. El que no les establezcan los criterios de validación desde el MINSA, ¿ustedes les interrumpe, digamos, el progreso de su investigación? ¿O simplemente estamos hablando porque aquí para el país no sería validado, pero no interrumpiría para que de pronto en otros países así sea tomado en cuenta? No lo interrumpe. Lo que pasa es que nos impide planificar localmente la fase de validación, que es muy cara y requiere recursos que tienen que ser planificados. Es decir, si yo no sé cómo voy a planificar, perdón, cómo voy a validar la muestra, no tengo una idea tampoco de la inversión que se va a requerir. Y si no tengo la idea de la inversión que voy a requerir, no puedo hablar con los inversionistas. Entonces, se retrasa todo por un tema de planificación. Necesitamos poder saber para poder planificar. No es que tengamos los recursos ya en la mano para hacer la validación. Tenemos que buscar los recursos. Señor Málaga, recuérdanos, por favor, cuánto era el costo o el valor que iba a tener o tendría esta prueba. El valor estimado es de entre 50 a 70 soles, dependiendo de los costos de producción. Pero es claramente una opción mucho más económica que lo que... Útil, ¿no? Por la rapidez. Si quisiera mencionar también, porque quizás se preguntan esto, obviamente la parte de la producción y la distribución la estamos trabajando en paralelo. O sea, es como la gente que trabaja en la vacuna no está esperando terminar fase 1 para entrar a fase 2 y luego a fase 3. Ya estamos trabajando con AC Pharma, nuestro socio de la farmacéutica, para que ellos monten una línea de producción. Se está armando su plan de negocio para que tengan la inversión y conseguir los equipos y los insumos. O sea, todo esto se está trabajando en paralelo. Entonces, el tema de la validación es lamentablemente un vacío, un vacío normativo que tenemos que solucionar, pero todo lo demás se está trabajando en paralelo. Pero ese es tu cuello de botella, entonces, el tema de la validación. Y da un poco de rabia que ante esta situación no se defina rápidamente la cosa. Porque, claro, te has dado el trabajo, incluso, como tú bien dices, el tema de la vacuna, mientras los laboratorios van trabajando, los laboratorios, perdón, mientras en los laboratorios y universidades van trabajando, también ven en paralelo una vez que esté listo cuándo vamos a producción. Eso también lo está viendo usted. Solamente una pregunta. Este laboratorio, AC Pharma, ¿estaría también dispuesto a invertir en la validación para luego pasar a producción? Pero, claro, lo que no tienen es el monto de lo que costaría hasta que no les definan las reglas de la validación. Claro, pero ahí también hay otro player, hay otro factor, otro socio que se ha acercado a nosotros, que es el salud, y que me parece importantísimo nombrarlo. Estamos trabajando un convenio, entre otras cosas, un convenio con el salud, para que ellos sean socios de la validación con la Universidad de Cayetano Heredia. ¿Al margen del MINSA? No, no al margen del MINSA. Es decir, que ellos nos ayuden con el proceso de validación. La aprobación va a venir del IGEMIT y del MINSA. Claro. Las reglas claras van a venir en esta reunión de esta semana. Cuando se dé esa reunión, si cerramos este convenio con la salud, ellos nos van a ayudar con la logística, con parte de la inversión. Se va a sacar adelante la validación con un socio del Estado, que parece muy importante. Y una vez que se termina esa validación, viene ya la aprobación del MINSA de IGEMIT y se pasa a la fase de producción. Pero como verán, es complicado el panorama porque son muchos actores a los que hay que articular, ¿no? Y para que todo esto salga bien. Pero bueno, tengan la confianza de que estamos haciendo realmente. Tenemos la esperanza, claro que sí. Pero es que a mí me retumban siempre tus palabras, Eduard, cuando dices que si estuviésemos en Alemania, esto ya estaría siendo utilizado por muchos peruanos. Si estuviésemos quizá en Colombia o en Chile, esto también ya habría salido hace algunos días. Pero estamos aquí en Perú y todavía el panorama a futuro. Yo sé el esfuerzo de ustedes, pero eso es un poco lo que... Y como lo dijo la propia ministra Pilar Massetti, ¿no? O sea, ahora cada papelito, cada demora, cada burocracia, se pierden vidas y se pierde mucho, ¿no? Que va a ser muy difícil recuperarlo. Pero bueno, hay que tener fe y nada, estamos acá nosotros para molestar, para fregar y finalmente para intentar que las cosas caminen más rápido de lo que normalmente caminan en nuestro país. Ahora, no termino de comprender en el escaso conocimiento de la materia por qué tendría que tardar, o no, por qué está tardando. Si hay, digamos, también un avance o una investigación bajo el mismo objetivo en el Instituto Nacional de Salud, que requiere también de estándares de validación. Bueno, eso sí es un misterio para mí, porque todas las consultas que he hecho al INSS, no me han sabido responder. No he tenido una respuesta clara de cuál es el proceso de validación que sigue en estas pruebas que se han anunciado. Estarían ya listas, exactamente. Eso no lo sé. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo que sí quería... Bueno, pero, Edward, déjame a mí pensar mal, entonces. ¿Podría? Es decir, ¿el INSS por qué no está interesado? Ellos quieren ganarse el porotito. Desgraciadamente estoy atrofiado hoy con mi cerebro por trabajar en periodismo tanto tiempo. ¿Puede haber politiquería a estas alturas del partido? Mira, no tengo, como buen científico, no tengo elementos de juicio, no tengo evidencia para apoyar esa hipótesis. Lo que sé es que no tengo una respuesta, ese es el hecho. No hay una respuesta clara sobre cuál es la validación que el INSS estaría utilizando. Más allá de eso, son especulaciones que no quisiera entrar porque creo que no corresponde en este momento. Pero sí, si me dejan, quiero hacer un par de reflexiones más. Este tema de los cuellos de botella que ustedes mencionan, o sea, no es que este cuello de botella pasó y ya todo el camino está allanado. Todo el camino del desarrollo de las pruebas moleculares desde su concepción hasta que tenemos la producción de los kits y distribución, ha estado plagado de obstáculos y obstáculos que corresponden a nuestra realidad y no necesariamente a malas intenciones. O sea, nuestra realidad es así porque no le hemos dado suficiente apoyo al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Un ejemplo clarísimo que estamos viendo ahorita en el tema de la gestión de la pandemia, además de todo lo que ya se ha visto, es que uno de los puntos importantes en lo que se está concentrando la opinión pública es en contar los muertos. El otro día lo comenté, oye, contar muertos no es ciencia, ¿no? ¿Y por qué estamos contando muertos? Estamos contando muertos porque no tenemos la capacidad de diagnosticar quiénes están muriendo con un diagnóstico del COVID. Eso, claro. ¿Se entiende? ¿Y por qué no tenemos esa capacidad? Porque no hemos aplicado la ciencia y la tecnología para llegar con métodos masivos de diagnóstico, para hacer rastreo de contactos. Entonces, ¿qué nos queda si no tenemos tecnología y ciencia? Contar muertos. Es un poco la verdadera, pero si no apostamos por un desarrollo a mediano y largo plazo, vamos a seguir viviendo estas cosas, ¿no? Lo que está pasando ahora yo sé que es muy frustrante, para mí en primer lugar es muy frustrante, pero he aprendido a comprender de que hay una situación de fondo que es muy difícil cambiar a menos que haya una decisión política desde arriba. Por eso, el mensaje del presidente fue muy alentador en su momento. El mensaje del premier hoy día no ha hecho mucho énfasis en el tema de la ciencia, pero sí habló de acelerar los procesos de aprobación, entendería yo también que de validación de equipos sanitarios, ¿no? De tecnologías para la salud. Así que yo espero que poco a poco logremos estos cambios, ¿no? Y vuelvo a repetir, en lo que concierne a nuestro desarrollo particular, somos colegas con varios otros grupos que están en lo mismo y lo que nos toca es empujar, empujar, empujar hasta que esto salga. A ver, hay, más allá de la reflexión, señor Málaga, permíteme hacer una pregunta que nos consultan desde Deportes. Sí, nuestros amigos de Deportes nos los piden, ¿no? Porque no tiene mucho, pero a ver, dale, Fátima. Sí, claro, ya con lo que nos ha explicado nos parece lejano esto, pero por si acaso, ¿la Federación Peruana de Fútbol se ha comunicado con ustedes? ¿Hay esta posibilidad de usar las pruebas moleculares que están desarrollando? No hemos tenido ningún acercamiento, ninguna consulta, ningún contacto con la Federación Peruana de Fútbol. Más claro el agua. Muy bien, claro, no, si no hay avance de parte del MISA, bueno, o sea, no se pueden aplicar, se pueden usar sin validación, ¿no? No nos vendría mal una manito de la chica o de Paolo, pero la verdad es que no hemos tenido ningún contacto con ellos. Claro, claro. Buen punto, buen punto. No hay formas en la validación. Bueno, señor Málaga, ¿algo más que agregar sobre el punto? Simplemente que les agradezco, les agradezco muchísimo el interés, el empuje, les pido un poco de paciencia y les agradezco mucho porque los medios generalmente nos están ayudando a visibilizar estas necesidades y hacerlas patentes. Y cerrar con el hashtag, con el montaje de que sin fianza no hay futuro, creo que esta vida está calando, es poderosa. Sí. Y ojalá que quienes nos gobiernan la recojan y la pongan en agencia. Eso. Lo siguiente es, muy aparte, más allá de esta pandemia, que pongamos en el debate público esa necesidad para que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando. Que no quede en foto, señor Málaga. Así es, correctamente. Correcto. Bueno, gracias. Eduardo, un placer. Muchas gracias y atento justamente a ese próximo nudo, que es justamente la validación ya en campo de las pruebas moleculares que han desarrollado. Atentos a eso y nada, muchísimas gracias por la entrevista y también por el trabajo que están haciendo. Gracias.